Inicia este viernes 3 de febrero en Canacín su tradicional fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Este 2023 el Ayuntamiento de Canacín retoma una de las actividades con mayor cultura, tradición y fe para las familias del municipio, la tradicional fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, que inicia este viernes 3 de febrero con una magna vaquería y en la que se espera la participación de decenas de jaraneros encabezando la celebración. Reina Baswikav será la embajadora de las fiestas, en honor a la Virgen de la Candelaria Canacín 2023, y su coronación será a la medianoche de este viernes. Se espera la presencia de grupos de jaraneros no solo de Canacín sino de municipios aledaños. El presidente municipal señaló que el municipio está listo para recibir a los miles de visitantes que seguramente acudirán a las actividades y eventos que se han preparado. La cartelera de eventos abarca del 3 al 12 de febrero, iniciando este próximo viernes con la ya tan esperada vaquería, la que tendrá como invitado especial a Arturo González, el conocido rey de las vaquerías. Esta actividad dará inicio en punto de las 10 de la noche en los bajos del Palacio Municipal. También se espera la participación de Julián y su orquesta haranera y de la orquesta jaranera de Juan Torres y su trombón de oro. Cabe resaltar que cada uno de estos eventos y actividades contará con vigilancia por parte de la Policía Municipal, a fin de evitar cualquier tipo de situación que ponga en riesgo la vida de las personas y así cuidar estas actividades 100% familiares.